...qué es lo que pasa aquí en el sector de la salida hacia Olancho, puntualmente en la zona de Cerro Grande, porque los vecinos nos han llamado a la línea privada al 9978-9606. ¿Y qué es lo que protestan acá los vecinos? Que nos han llamado a nuestra línea porque están preocupados. Se ha detenido todo el trabajo de ampliación de esta calle. Por ende, si ustedes logran ver las imágenes del dron de Raúl Varela y las imágenes de José Robert Hernández, aquí se han detenido ya los trabajos. No se sabe por qué, pero la situación es que los vecinos nos han llamado porque aquí se han parado todos los trabajos. Hace una semana atrás habían unas máquinas haciendo la labor de trabajo, pero se han detenido y de una u otra manera esto hace que los vecinos se vayan preocupando. Señor, nos han llamado los vecinos de este sector. ¿Están paralizados los trabajos? Mira, aquí vinieron ya a tiempo y miren lo que dejaron. Yo vivo aquí. Sí, sí. Creo que ya. La verdad es que nos cayó una llamada a nuestra línea de emergencia indicándoles que están preocupados porque los trabajos están paralizados. Están parados. O lo vinieron a dejar esto aquí. De ahí no han vuelto a ver maquinaria en este lado. ¿Hace cuánto? Porque las personas que nos llamaron nos dijeron, mire, llegaron, rompieron y ahora estamos preocupados porque el caos vehicular es tremendo. Es tremendo. Si usted mira los bultos ahí, miren. Ahí se quedan carros a veces ahí. En esa parte donde tenemos las imágenes. Ahí han quedado varios carros quedados ahí porque a veces no se fijan, se tiran por ahí. Y quedan trabados. Y en la noche no hay energía eléctrica. Aquí estamos. Cuéntame una cosa. Usted que es poblador de la zona, José Robert, para que se sienta que los vecinos están acá, cuénteme una cosa. ¿La preocupación de ustedes es que en la noche hay accidentes o el temor es que le vayan a dejar esto así? El temor es que lo van a dejar así porque nosotros, la maquinaria aquí no se mira por ningún lado. Usted ve, no mira la maquinaria por el medio. Miren cómo lo dan a nosotros aquí en la entrada. Esta es la entrada a su colonia. Así aquí, ve. ¿Cómo se llama la colonia? Aquí en la zona 5. La zona 5. ¿Y ustedes no pueden subir? No podemos subir. ¿Qué llamado podemos hacer? Miren, agente de construcción aquí. ¿Cómo van a meter material? Sí, porque dejaron una de nada. Si no, aquí ni moto puede entrar. Yo tengo mi carrito, no lo puedo meter aquí. Y a esta hora, que no es hora pico, ¿está así? ¿Qué pasa en el horario de la mañana? Nada, ya va a ver más tarde. Ya de las 2 en la gente usted va a ver más tarde. ¿Cómo se llama? Su nombre me invito. Ibar Rodríguez. Gracias, don Ibar Rodríguez. Los vecinos preocupados porque las máquinas vinieron, hicieron los trabajos de romper la terracería. Bueno, el poco pavimento que había aquí lo rompieron. Y ahora los vecinos están preocupados porque, miren ustedes los grandes túmulos de tierra. Y los horarios, la gente ya quedó preocupada porque las máquinas se retiraron de este sector. Con las imágenes del dron de Raúl Varela y las imágenes de José Robert Hernández. Preocupados los vecinos de este sector, de la 5, de la Cerro Grande. Porque abandonado quedó el proyecto. Esperamos respuestas. En Noticieros hoy mismo estamos de su lado.